Yo soy un tipo tranquilo así Y no me meto con nadie así Pa' que me llevas mi vida a ti Por favor, déjeme vivir Y si mi vida me pega todo el mundo Ay, no me digan nada Déjeme con esto, a mí yo me hubo Un poco malo, cuando vivo y feliz Me da, me hago el amor Ay, no me digan nada 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 Si mi vida me pega todo el mundo Y ese mundo hay película No tiene que ser Y si yo al otro día No tengo que comer Y la muerte me pega todo el mundo Ay, no me digan nada Ay, no me digan nada Y no me digan nada Yo no tengo que comer Y yo al otro día Yo no me digan nada Ay, no me digan nada Me dame.... Me dame.... Yo soy Omar Ablao, pero te llego en caos Es mi vida, mi novena, me darán suyas sin problema Y abregando todo y cuando, eso es lo que no se lleva Si tú deja tu che lindo Y si yo voy a despegar todo el juego Ay, no me digan nada, ay, déjame con esto A mí yo soy un bobo, pero no me ven feliz Me duele, me hago el amor No me duele, no me duele, déjame vivir 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 No me duele, no me duele, me voy a despegar todo el juego Vamos, sue POLITAS werdejaro, la mining y كل Vamos, sí ¿Y quién? No me duele, ni yo soy un bobo, despegar Ya, lajets wyb recorded Para temer, nada No tengo calor de mojo, sí Por aquí me buscan a mí Para que lo digan yo nací No se meta, déjame vivir Y si yo viajé, me ganó el fuego Ay, no me digan nada Ay, no me contestan Porque yo soy un favor Ay, no me voy feliz Me voy, me hago el amor Ay, no me digan nada 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 ¡Suscríbete al canal!